No lo van a entender la gente, no lo van a entender, me la van a liar, porque claro, al principio aún tiene sentido, pero después de tantos meses, otra vez, van a hacer memes en internet conmigo, es que, es que, no, 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 no puedo hacer esto, no puedo. Bueno, ya, bueno, al final te has atrevido, ¿eh? Parecía que no, ahí, que estar dudando, Anonymous, pero ahí estás. Pues, sí, sí, porque al final yo he adquirido, Miguel le ha adquirido un compromiso con la audiencia, y yo me he comprometido a que cada vez que cambio de terminal, voy a contarlo, y voy a explicar por qué, qué diferencias noto, un poco todo, ¿no? Y yo sé que esto, esto a mí, a mi imagen personal no me va a hacer bien, porque la gente, ya te digo yo, que me va a caer la del pulpo, pero oye, yo me he comprometido y aquí lo voy a hacer. También te digo que igual tú sabes que David Beckham cambiaba mucho ropa interior, ¿no? Pues igual te está yendo un poquito las manos, ¿eh? Bueno, Miguel, yo, que cuando uno adquiere un compromiso hay que cumplir, y yo estoy aquí cumpliendo, caiga la que caiga. Venga, entonces, ¿a cuál te has cambiado, va? Venga, pues... Suéltalo, suéltalo. ¿A cuál, venga, a cuál? Ponme el filtro Anonymous otra vez. No será el iPhone otra vez, ya. Sí. Me he cambiado al iPhone 11 Pro Max. ¡Uy, no! De nuevo, es decir, he vuelto al iPhone, ya sabéis que estuve una buena temporada con el iPhone, y he pasado del Oppo Find X2 Pro al iPhone 11. Pero, ¿el último vídeo no fue del OnePlus 8 Pro? Sí, sí. ¿Qué ha pasado ahí? Lo que ha pasado lo voy a explicar. Yo del OnePlus 8 Pro me volví a cambiar al Oppo Find X2 Pro, porque sí que es verdad que me gustaba un poquito más el Oppo que el OnePlus. Lo que pasa es que no hice vídeo, porque sería un vídeo redundante, ya había hecho el otro cambio. Hacer otro vídeo explicando más o menos lo mismo me parecía que no tenía sentido. Pero sí, el último teléfono que yo tenía era el Oppo Find X2 Pro, y ahora vuelvo... Estás con la linterna y todo ahí, para que sepa que brille. ¡Oh, oh! Se ha encendido la linterna. Perdón, 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 ya está. Esto será un fallo de la beta. ¿Por qué te has cambiado? Venga, va. Entonces, Oppo Find X2, teléfono super premium, que ya hemos hablado mucho en este canal, al iPhone 11 Pro Max. ¿Cuál es el motivo? A ver, el motivo es, principalmente, me cambié un par de días, solamente un par de días, para probar la beta de iOS 14. Tenía ganas de probar la beta, parte de mi trabajo es probar, evidentemente, todas las novedades de software, y iOS es uno de los sistemas operativos más importantes, con lo cual tenía que probar la beta. Y al probar esta beta de iOS 14, debo reconocer que me ha gustado tanto, a pesar de que yo he criticado algunas cosas de poca originalidad, de copiar a Android, que esto es así, y no hay más vuelta de hoja, pero al César lo que es del César, y hay que reconocer que esta beta me ha gustado mucho, y eso me ha inclinado a volver una temporada a este iPhone. Vale, entonces, temas de la beta, por ahí que hablar, mucha gente igual se está preguntando, ¿no? Porque esto es una beta que ni siquiera es la primera beta pública, sino que es una beta para desarrolladores. ¿Es suficientemente estable como para el uso que tú necesitas en el día a día? Es que ahí está un poco el tema, ¿no? Es sorprendentemente estable. Funciona realmente bien. Te diría, y esto sé que puede ser un poco polémico, que funciona mejor que algunos softwares de Android definitivos. Ya lo sé, pero es verdad, Miguel, es verdad. Funciona muy bien. O sea, ¿ha tenido algún fallo? Sí, pero muy puntual. De hecho, creo que una aplicación solo me ha fallado, y el resto me ha funcionado muy bien, sin problemas. Así que, realmente sí, a pesar de ser una beta para desarrolladores, es muy estable. Vale, y entonces, dejando a un lado la estabilidad, ¿qué destacarías de esta beta de iOS 14 o de iOS 14 en general? ¿Cuáles han sido esas pequeñas cosas que te han atraído, como va a decir usted, esto mola? Lo primero, la velocidad. O sea, iOS en general es un sistema operativo fluido, estable, veloz, esto lo sabemos todos. Pero sí que es verdad que a iOS 14 tengo la sensación que ha dado un paso importante, ¿no? Y ahora es todavía más rápido y tienes todavía esa mayor sensación de velocidad, que alguna vez lo habíamos comentado. A iOS es rápido, pero parecía más rápido de lo que es. Y ahora sigue pareciendo rápido, pero también es muy rápido. Yo creo que han optimizado para poder tener un sistema operativo más veloz. Y luego, pues evidentemente hay mejoras en cuanto a la usabilidad, pues el añadido de los widgets. Tampoco es que sea la panacea, pero sí que es verdad que yo creo que a iOS le hacían falta widgets. Al menos tener la opción de poder elegir si quieres los pones, si quieres no los pones. Pero tienes esta opción, ¿no? E incluso la personalización en cuanto a los escritorios yo creo que ahora ha mejorado muchísimo. Teniendo este apartado en la parte derecha, que es como una especie de box de aplicaciones. No es exactamente un box, pero se parece muchísimo. Me parece también una forma de ordenar muy bien los escritorios y de tenerlo todo de una forma mejor organizada. Y no tener que tener todo en carpetas, como antes te tenías que crear carpetas random para meter ahí aplicaciones, porque no las querías tener sueltas en los diferentes escritorios, ¿no? Y ahora es una mejor forma de organización. Con lo cual te diría, velocidad, añadido de los widgets, mejor organización de los escritorios. Y si a esto le acompañas, que además esta beta de desarrolladores es estable y funcional, pues oye. Pues tienes un plus. Totalmente de acuerdo. Por último, Jaume, te quería preguntar, ¿y ahora qué? O sea, quiero decir, porque, vale, estamos probando iOS 14, la beta nos ha gustado, perfecto, iPhone 11 Pro Max, pero ¿cuál va a ser el siguiente? Bueno, esta es una buena pregunta. Ya sabéis que a mí me gusta mucho cambiar. No voy a tardar mucho en cambiar. Esto funciona así. También uno de los motivos de volver al iPhone era volver a cambiar, porque yo necesito ese cambio. Me alegra el día, ¿no? Tener un teléfono renovado, diferente. En este caso el iPhone, si bien es un teléfono que no es nuevo y que ya conocía, pero tener la beta de iOS 14 me daba la sensación de tener un teléfono nuevo. Y eso es algo que a mí me gusta mucho y por eso cambio tanto. El próximo, no lo sé, tiene muchos números de ser el Galaxy Note 20. Galaxy Note 20, que en principio se debería presentar en agosto, con lo cual es más que probable que en agosto lo tengamos entre nosotros. Y, hombre, a día de hoy, si no hay ninguna sorpresa y ninguna novedad, Galaxy Note 20 tiene muchos números. Luego ya vendrán nuevos iPhone con iPhone 12, vendrá Pixel, que habrá que ver, que yo el Pixel no le doy mucho. Igual estás un mes, ¿no?, con el Note 20 hasta que salga el iPhone 12, ¿no? Es probable, probablemente a final de año haya bastantes cambios. Veremos a ver qué tal los fabricantes, pero yo, ya sabéis que a mí me flipa cambiar, ¿eh? O sea, yo voy a cambiar mucho de terminal y es probable que en un par de meses caiga el Note y luego veremos si los iPhone, veremos qué tal el Pixel, veremos Huawei, a ver qué pasa con Huawei, veremos los chinos como Xiaomi, como Oppo, a ver qué traen, pero por ahí irán los tiros, seguro. Anda, ya me vete tapando, te traes la cara, porque es que esto no lo salvamos. No lo salvamos. Pero bueno, yo me he comprometido y aquí estoy. Otro cambio, otro vídeo. Y si vuelvo a cambiar, haré otro vídeo. Yo aquí, por vídeo, si no será.